Norey Walkers es una startup, en septiembre cumpliremos dos años. Nace de una idea dentro de la pandemia de cambiar un poquito el mundo. ¿La idea cuál es? Al final formar muy bien al asesor inmobiliario para que de esa manera pueda dar un servicio de alta calidad al cliente finalista que necesita ayuda para comprar o vender y siempre enfocado hacia la persona, no hacia la propiedad. Dentro de esa idea tenemos en total unos 39 cursos de formación para preparar al asesor Walker como agente inmobiliario y además como asesor ya que le damos también formación tanto fiscal, financiera, marketing digital. Estamos dando un servicio totalmente diferenciador dentro del sector inmobiliario. Para todos los abonados malaguitas que vengan con su carnet y nos lo enseñen le vamos a hacer un 20% de descuento en nuestros servicios de asesoramiento inmobiliario tanto a compradores como a vendedores. En Norey Walkers ¡Vamos el local!